¿Qué pasa con los petroleros de Ormuz? El mando central de los Estados Unidos informó que en relación con el ataque contra los petroleros, América tenía intenciones de enviar al mar de Oman un destructor a las secuetes Mason para prestar asistencia. A su vez, Teherán declaró que las acusaciones de los Estados Unidos eran infundadas. Eshaq al-Habib, el representante permanente adjunto de Teherán, declaró que América era responsable de aquel ataque. Interfax con referencia a la radio de Polonia informa que el jueves el Tribunal de Distrito de Barsove decidió que Tomasz Arabski, exjefe de la oficina del primer ministro de Polonia, era culpable de la negligencia criminal, como resultado de la cual, el 10 de abril de 2010, el avión a bordo del cual estaba Lech Kaczynski, el entonces presidente de Polonia y la delegación de la dirección polaca, se estrelló cerca de Smolensk. Según la sentencia del Tribunal, Arabski no hizo nada para que el vuelo fuera exitoso. Además, Arabski sabía que Smolensk no tenía un aeropuerto donde podría aterrizar el transporte aéreo especial. También el tribunal acusó a dos exfuncionarios de la oficina del primer ministro y dos exfuncionarios de la embajada de Polonia en Moscú. Interfax informa que el Consejo de Ministros de Ucrania tiene intenciones de hacer una contribución voluntaria de 40.000 dólares al fondo de la organización de los Estados americanos con fondos del programa presupuestario llamado las contribuciones de Ucrania a los presupuestos de la ONU y sus organismos especializados, otras organizaciones internacionales, etc., en calidad de observador permanente, lo que contribuirá al desarrollo de la cooperación con los Estados americanos en las cuestiones de seguridad regional y mundial, la lucha contra el terrorismo y narcotráfico, las actividades de derechos humanos y también el desarrollo del comercio y la cooperación económica. Interfax, con referencia a la oficina de prensa militar de Israel, informa que el viernes por la noche la aviación de Israel realizó los ataques contra la franja de Gaza, concretamente contra las bases militares y la base de la fuerza naval de Hamas. Aquellos ataques fueron realizados después de que los misiles que fueron lanzados desde el territorio del enclave dañaron el edificio de la sinagoga, el instituto religioso, situado en la ciudad sureña de Esderot. Como resultado de aquellos ataques con misiles, nadie resultó herido. TAS informa que Miblud Chabuzoglou, el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía, declaró que Ankara estaba dispuesta a tomar represalias contra Washington en caso de que América introdujera las sanciones contra Turquía en relación con la adquisición de los sistemas de defensa antiaérea S-400 rusos. Chabuzoglou añadió que Turquía había tomado una decisión firme de adquirir S-400 y no tenía intenciones de renunciar a eso. Interfax, con referencia al periódico The Washington Post, informa que la dirección de inteligencia del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos acusó una vez más a Rusia en la realización de los ensayos nucleares clandestinos, acompañados con las explosiones nucleares de alta potencia. Sin embargo, no se mencionan los detalles de los ensayos o los materiales que podrían confirmar las conclusiones de la inteligencia militar de los Estados Unidos. Recordemos que en mayo Robert Ashley, el jefe de aquel organismo, declaró que a lo mejor Rusia no cumplía con una moratoria de los ensayos nucleares. Es Betlana Boronina especialmente para ANNE News. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!